El día de hoy vamos a estar comprando la nueva skin de San Payaso Al igual que compraremos el último pase que se podrá comprar con gemas Y las novedades del lore de Star Park Así que te recomiendo que veas todo el video y que le dejes un pedazo de like si es que te gusta la skin de San Payaso Oscuro Empecemos hablando de la skin de San Payaso Oscuro que la verdad es una skin bastante potente Y si amigos me la voy a compiar La skin es bastante barata la verdad si es recomendable compiarla 79 gemas o 2750 vines Por la verdad a mi se me hace un ofertón Así que con mucho gusto me la compio porque la verdad la skin me gusta pero demasiado Y aquí tenemos la pedazo de skin de San Payaso Oscuro Más aparte que nos incluye un pin que la verdad ojo con el pin Ahora vamos a ver como es la skin en partida todo en el tema de los efectos Quiero ver todo a detalle Wow como se ve en el juego se ve brutal y el tema de la uff Como se ve el efecto de los nudillos wow cuando lo lanzas tiene un efecto bastante chulo en verdad eh Ya cuando estas sin los nudillos no tiene tanto el efecto porque pues en si nada mas es como los puñetazos Pero no tiene nada pero cuando tienes los nudillos uff esta pedazo de skin Es que la verdad si vale la pena osea en verdad vale totalmente la pena comprarla Ya a ver si meto gol que la verdad noqueo Bueno si al final si lo metí Pero es que en partida se ve imponente y eso si Vamos a decirlo yo pensé que era una skin del Pimo pero ya después cuando lo vi bien Eh pues si era una skin de Sam No lo nieguen porque al final también ustedes pensaron lo mismo No 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 Bueno si Dejen un pedazo de like si pensaron que era una skin del Pimo Uy luego el Mortis este esta molestando demasiado a ver Uff es que va el efecto que tiene en verdad es lo que mas me impresiona Ya que es un efecto bastante chulo A mi me gusta mucho el tema de efectos un poco oscuros Que siento que imponen un tanto mas en una skin Asi que este queda muy bien Porque al final es un payaso Un payaso bastante uy queda miedito Asi que ve y luego no se que tiene El tema de los nudillos que como que se mueve Es que como que tenemos un payaso Ahi de los estos que como cabezones Asi que asi que no se pero la verdad es una bonita skin Es un papucho La pose de victoria me parece imponente La verdad es una pose de victoria que Uff ah y luego la pose de derrota es esta Y la verdad Aqui si le hace mucho al drama de un payaso Asi que si te la quieres comprar yo si te recomiendo que la compres Amigos ha llegado el momento El momento mas triste de todo este video Ya que estaremos compiando Por ultima vez El violpas Es que Estaremos compiando El ultimo violpas Que se pueda compiar con gemas Asi que Ay es que No no me gusto tanto la idea De que sacaran este tema De que ya no se pueda compiar con gemas Pero bueno Al final Son decisiones que toma Supercell Asi que Ay Teniamos que dedicarle un video Las novedades de esta temporada Es que tiene un espiai de payaso Bastante chulo Que Oye Pues Yo se me lo pondria eh Y luego tenemos a la nueva violer Charlie Que A ver No me gusto tanto Pero al final puede que me termine gustando Asi que Todo puede pasar Y al final Su skin de Charlie Rosal Que A ver Me gusta Pero yo prefiero la otra Que era de Spiderwoman Asi que Yo solo voy a compiarme El pase de batalla Para conseguir Esa skin Prioridades son prioridades Asi que amigos Pues ha llegado el momento De compiar El ultimo pase de batalla Que se podria compiar Con gemas Por eso esperaba Con la carita empapada Que llegaras con Pues bueno Ya jugue un poquito Ya estoy en la marca 6 Que Pues me falta demasiado Para la marca 30 Para tener al nuevo violer Pero bueno Es un avance Bueno Bueno olvidando un poquito Del tema del violpas Vamos a contar De lo nuevo Que ha pasado En el lore de Star Park Que en verdad Las cosas que han pasado Ya están volviéndose Un tanto raras Asi que Ya hay que estar Un tanto mas al pendiente De cada cosa que pueda salir Y cada detalle Ojo al dato eh Luego en el segundo video Estamos viendo A Dynamite Eh Haciendo lo suyo Queriendo explotar Casi todo Prende la TNT Hace explosión Y en eso de la nada Aparece El tema De este De atapar gemas Dynamite se pone feliz Porque encontró gemas Salta Eh Con alegría Con felicidad Y está Muy contento Y es que ahorita Ha salido Un nuevo código En ese código Wow Tenemos Muchísima Pero muchísima Información Y este es el código Para que ustedes Puedan verlo 07 11 95 11 28 02 Estamos viendo a Dynamite En el local de Bull Supongo yo Que estaba comiendo O no sé A lo mejor estaba Veando con Bull Del tema de que Encontró gemas En eso no sé Que le pasa Que literal Huye Y deja una gema Entonces Bull Pues curioso Pues la rara Y en eso Pues ve como que El billo Se ilusiona Igual como Dynamite Pero aquí Tiene una diferente Reacción Que literal Lo que estamos viendo Es que Se vuelve un poquito Loco Que hasta Apiasta La cabeza De una persona Que estaba comiendo Tranquilamente La verdad Esta escena Si me pareció Muy No sé Muy loca Y luego La mirada de Bull A la parte final Uy Esto da miedo Aquí estamos Encontrando Bastantes teorías De lo que podía ser El tema De las gemas Así que Voy a andar Una Una de mis teorías Es que las gemas Las ven Las ven como que Muy brillantes Y eso Como que Los ateapa Como que Quieren Más gemas Y en eso Pues obviamente Pues se vuelve Loco Y se va Contra Dynamite Para agarrar Supongo Que las Gemas En si A los Veoblers Que hemos visto Los hemos visto Bastante tranquilos Como que En su vida Cotidiana No están Haciendo Nada malo Pero aquí Ya estamos Viendo Cositas Que pueden Perjudicar Demasiado Al parque Porque se Pueden Volver Un tanto Locos Y en ese Momento Pueden Pasar Todo Tipo De Accidentes Así que Por favor Déjenme Abajo Sus teorías Porque La verdad Aquí Se puede Sacar Cositas Muy Buenas Te lo pido Yo La virgen Amigos Si les Gusto Este Bonito Video Dejen Un Pelazo De Like Suscríbanse Y Compartan Este Bonito Video Ya saben Amigos Activen La Campanita Para que Youtube Les Notifique Cuando Suba Un Nuevo Video Un Show O Un Directo Recordemos Que Siempre Estamos En Directo De Martes A Viernes De Las 7 De Hora De México Así Que Por lo Mientras Cuídense Mucho Y Nos Estaremos To The Circus Ladies And Gentlemen And Anyone In The Tree Welcome To The Circus Watch The Brawlers At The Sea Come Young Come Old Don't Be Shy You Be Bold